Natura estramonion. Esta planta es conocida comúnmente con los nombres de chamicotoloache, planta loca pertenece a la familia solanáceas. Planta herbalsia, que puede llegar a medir hasta 2 metros de altura. Presenta un tallo semileñoso de color verde morado, muy ramificado. Sus hojas son simples o irregularmente deltadas. Científicamente, esta planta contiene elementos psicoactivos muy peligrosos, por su concentración y por sus efectos, siendo los principales la atropina, escopolamina y oxiamina. Presenta un efecto alucinógeno embriagador. Es capaz de hacer de perder la razón por completo. Es del mismo género del floripondio. La diferencia radica en su poder. Si bien es cierto, el floripondio es una especie altamente psicoactiva. El chamico lo es mucho más, pues las concentraciones de psicoactivos son muy superiores. Además, el floripondio concentra sus alcaloides en las flores, mientras el chamico lo hace en todas las partes de la planta. Sin embargo, en la medicina natural, esta planta es utilizada, por ejemplo, para los problemas de hemorroides y varices. Se ponen a hervir sus hojas y se realizan baños de asiento. Tiene utilidad también para lavarse las heridas causadas por la diabetes. Se pone a hervir sus hojas y sus flores. Y se lavan progresivamente las heridas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!